Gracias, señora presidenta. Señora Prada, insisto, leas el BOE que no es una revista, que es el lugar donde los españoles saben lo que es ley y lo que no es, que es la seguridad jurídica y el orden constitucional. Le voy a decir a usted algo, en 40 y casi 3 años hemos visto de todo, victorias y derrotas. No vayan a confundir la coyuntura de una pandemia donde ustedes no han ayudado nada, con los límites que no podemos traspasar para respetar las estructuras de una democracia tan importante como la nuestra. Y le voy a leer el BOE. ¿Qué le parece a usted esto que publicó el 6 de mayo rechazando el estado de alarma y diciendo que esto era poner en riesgo a este país si lo declarábamos? ¿Qué pasa? Que va por turnos. Cuando a ustedes les conviene, funcione. Cuando no, no. Pero le he dicho que le iba a recitar el BOE. Ese BOE que usted se tiene que leer por obligación, porque es un cargo público. Silencio, señorías, por favor. Mire, un BOE donde hemos puesto para proteger a este país moratorias, evitar desahucios. 16.000 millones en el verano pasado para proteger la sanidad de los españoles. Hemos evitado casi un 40% de ejecución de desahucios. Hemos hecho unos presupuestos generales los más solidarios de la historia de España. Hemos protegido 450.000 autónomos, 240.000 familias en el mes de abrir protegidas por el ingreso mínimo vital. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Se llama política, señora Prada. No se confundan que esto va muy rápido. No confundan el lío de desesperación en lo que están ustedes, como un Partido Popular irreconocible. Se han entregado en brazos de la radicalidad más absoluta. Ya no son lo que fueron, ni lo que este país necesita, ni lo que vamos a esperar. Sí, señora Prada, su política está fiada al disparate, al cainismo, a la antipatria y a la deslealtad. No vayan a confundirse. No se confundan ni un solo milímetro porque no han ayudado a salir de la pandemia a este país y los españoles tendrán memoria para eso.